Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes como la ICH. El coordinador del programa radial El Rumbo de la Tarde, Julio Alberto Martínez, dijo que el presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, tiene que jugar un rol de representación simbólica y permitir que esa organización se renueve. Tiene un rol porque su obra de gobierno es la historia viva que tiene el PRD, porque es el principal referente que tiene el PRD, dijo, de igual forma, dijo que permitir que la renovación circule dentro del partido de la liberación dominicana. Asimismo, indicó que el PRD está pasando una crisis porque viene de sacar un porcentaje alto a un pírico en las elecciones presidenciales y congresuales de este 2024. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.